Bueno, llegó el momento, mi querida Luz. Qué gusto, acá ya tenemos el plato, la presentación del plato que haremos a continuación. Esa es la frutaña si quieres, ya tenés, sí, adelante, Luz Verde. Porque vamos a arrancar con esta delicia, o sea que realmente es una de mis salsas favoritas por el sabor que realmente tiene. A ver. Y lo sencillo que ya he de hacer, eh. Y aparte la mayoría de los ingredientes los han conseguido en cualquier lugar, no es tan complicado de repente conseguir esto, eh. Bueno, vamos a arrancar primeramente con una cucharadita de, no, yo te dije puedes comer, es sin problema, eh. Don Freddy me autorizó, director. Sí, 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 vamos a hacer más, eh. A ver. Una cucharadita de manteca que lo vamos a saltear con un poco de cebolla. La cebolla la vamos a picar finamente, recomendable que sea cebolla blanca, eh, chiquitito, chiquitito, ahí lo vamos picando. Para luego ir fusionándose los sabores de repente con lo que vendría a ser. Ay, esa rapidez, Freddy. ¿Cómo? Esa rapidez al cortar. Sí, no, pero es cuestión de práctica nomás, eh. Ahí va. Generalmente si querías hacer un corte tipo brunoise, se corta del lado horizontal, ¿verdad? Ponemos el lado vertical, pero después lo horizontal. Hacemos un corte en el centro nuevamente de la cebolla y después fíjate que va a quedar inclusive más chico que este otra vez, eh. Ah, pero ese primer corte que hiciste, ¿cuál fue? Y sería como una, como un bruno, ¿verdad? Pero un poquito más grande, un poquito más acelerado, ¿eh? Es más chiquitito. Claro, queda más pequeñito. Como lo vamos a saltear un buen tiempo, entonces de repente es más fácil hacerlo de la manera, de la misma manera que hice. Vamos acá. Cebolla, ¿sí? Sí. Lo vamos a saltear a aceite con un toquecito de manteca. La manteca, el aceite como que le protege a la manteca, ahí. Y por otra parte, vamos a ir agregando, acá tengo unas láminas, por decirlo así, unas fetas de panceta. Si por alguna razón conseguís la otra panceta, la que viene así como que en trozos más grandes, mejor aún. Le sacas el cuerito y te queda así como que más carne. Acá como te queda muy finito aún todavía la pancetita. ¿A vos te gusta la panceta bien tostada o así más cruda? Porque hay gente que come más clarita. Me gusta más tostadita. A mí también. De repente, en este caso, como si sea así, ya no se siente más, ¿verdad? Ya es más como un jamoncito por la poca cantidad de grasa que tiene. Claro. Pero me gusta más así la pancetita tostadita y que adentro sea así como un purecito, medio blandito. Sí. Queda realmente muy bien. Por otra parte, no te olvides que siempre es imprescindible tener las mejores especias a mano. En este caso vamos a utilizar tres. Mirá este, Provenzal. La que atajamos, porque después ya abrí, abrí, malo. Gracias. En el caso de la Provenzal, tiene ya una mezcla de ajo, orégano, ahí está, perejil, ahí está. Cebolla en escama, inclusive también, que le va a aportar muchísimo a nuestra población. Y acá tenemos pimienta molida. Ahí está, adelante. Métale. Ay, bueno. Yo confío en usted, ¿eh? Por favor, ¿eh? Cuando, en algún momento va a caer. Ahí está, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Impresionante, es mano de cirujana, mi querida Luchi. Sí, es una hojita de laurel que también aportan lo suyo. Y ahí lo mezclamos bien. Correcto. Esperando que la, es imprescindible que la cebolla primeramente quede bien tostadita antes de agregar el resto de mis ingredientes. Don Freddy, ¿te gusta el picante? Sí, me gusta mucho. Bueno, entonces te cuento que acá tengo la recomendación ideal para vos, porque tú estás buscando un sabor picante y fuerte para despertar todos los sabores en tu plato y desafiarlos a paladares más aventureros. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos una variedad de salsas de arcoiris. Tenemos la salsa extra picante para todo tipo de platos. Para un sollito, por ejemplo. Sí, un sollito, para guiso también, para la empanada con el tererero upá. Bueno, la verdad que para el plato que el ICA te puede servir y puedes encontrar en todos los puntos de venta del país y también en las redes sociales como arroba arcoiris bi. Me encanta. Bueno, así que ya sabes, a la hora de elegir las salsas, tenés que elegir siempre de arcoiris. Por otra parte, vamos a agarrar estos hermosos fideos y vamos a llevarlo a nuestra... Acordate siempre de este detalle, siempre decimos, pero nunca está más repetir. La salsa espera a la pasta. ¿Qué quiere decir eso? Siempre cometemos el error de cocinar, primero la pasta y después ponemos en el colador, ponemos agua, lo que sea y ahí hacemos la salsa. En realidad siempre tiene que ser al revés. La salsa primero. Sí, siempre comemos ajo, sino tu salsa se te pasa, perdón, tu pasta se te pasa. Y entonces esa es la mejor manera de hacer una buena comida. Bueno, tenemos acá la cebolla ya transparente, tenemos también acá ya medio tostadito la panceta y vamos con el purecito de tomate sin piel. Esto le va a aportar muchísimo sabor. Ya le puse sal también, obviamente que sal de dónde? Porque sal de arcoiris. Claro, la sal de arcoiris. Le voy a agregar también un chorrito de aceite de oliva. O el otro chorrito le vamos a agregar al finalizar la cocción para que justamente pueda aprovechar todos esos sabores. Y voy controlando también, ya no le agrego sal, porque ya tenía en el agua, en el punto del gorje tenía, por decirlo así. No abusemos tampoco. No, 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 no. Hay un grado de, ¿cómo se dice? Ahí está, tiene este colorcito porque estaba haciendo la presentación. Sí. Siempre utilizar el agua de cocción de la pasta para, digamos, desglasar lo que vendría a ser tu salsa. Porque aquí encontramos el almidón, por decirlo, la harina, ¿verdad? Que cae en el excedente de la cocción y esto te va a ayudar para que sea un poco más espeso y aparte también le da un poco más de brillo a la salsa. Me encanta. ¿Qué te parece, don Freddy, si vemos la receta? Por favor. Tenemos la receta en pantalla, así la gente puede hacer su fotito, puede anotar en su agendita para este menú. En este miércoles tan bello. Este también puede ser un menú para mañana. Sí. Realmente los jueves hacemos pastas, entonces si quieren anotar la receta de este espagueti, a la matrichiana, ¿así se dice? Sí, matrichiana. Matrichiana. 400 gramos de espagueti, 600 gramos de tomate picado en lata, sin piel, 300 gramos de panceta ahumada, una cucharada de provenzal arcoiris, por supuesto, una cebolla picada en cuadritos, dos hojas de laurel arcoiris, aceite de oliva, sal a gusto arcoiris, pimienta molida arcoiris también, como pudimos ver hace rato, y parmesano rallado a gusto. Esa es nuestra receta completita. Bueno, mientras que empieza a tomar hervor, se empieza a formar ahí nuestra salsa, le agrego, esto más bien es un toque personal, ¿verdad? Le agrego un toquecito de perejil, porque me encanta cómo aporta esa frescura a la salsa, y aparte también contrarresta muy bien en cuanto a color, ahí, ¿verdad? Siempre controlando que no se te seque la salsa agregando el líquido de cocción de la pasta, eso es fundamental, mi doña, para que tenga ese colorcito y ese sabor. ¿Cierto es que el perejil da sueño? Ayer nomás escuché que hablaban de los jugos de perejil, que a veces la gente toma de mañana y es contraproducente, porque es como que te baja la presión. ¿Ya escuchaste eso? Nunca escuché. Ayer escuché en un programa que decían... No, la verdad que vamos a investigar. Bueno, bueno. Como decía el profesor cuando no sabía, excelente pregunta, tómelo como para tareas. Y sí, porque famoso el jugo verde, ¿verdad? Que haces los lunes y le pones perejil, apio, y dices, no, vas a arrancar súper para abajo tu lunes y le pones perejil. Ah, mira, te juro que nunca lo había escuchado. ¿Alguien sabe que nos cuente ahí al WhatsApp? Por favor, yo sé que el perejil le hace mal al loro, por ejemplo. El chiche bueno no puede comer perejil. Sí, lo hace mal. Correcto. Bueno, mientras, acá tengo un poquitito de queso. La idea es que este queso que tenemos acá, que es un queso parmesano, un queso aromático, un queso firme, le agreguemos la mitad durante la cocción de la salsa. Entonces, vamos a ir agregándolo, pero en este caso ya está. Lo retiramos nomás para que se vaya fusionando, por decirlo así, y vaya aromatizando también ese saborcito, ese aroma, perdón, con el queso del parmesano, con la panceta, con todo lo demás. Y cuando esté listo la pasta, ya lo mezclamos y lo servimos. Me encanta. Facilísimo. Receta fácil, sencilla, para este miércoles hermoso. Gracias, don Freddy. Este fue nuestro bloque de cocina presentado por...